Aumenta interés en los jóvenes de las comunidades rurales del estado por continuar sus estudios, pues a comparación con años anteriores donde existía un considerable nivel de deserción, actualmente sólo dos de cada cien alumnos de secundaria abandonan las aulas. Tenemos solamente un 2% de deserción por parte académica de los niveles de secundaria, por ejemplo. Tenemos el 75% del 75 al 80% de los chicos que salen de secundaria quieren y pueden continuar con sus estudios. Como ya es sabido, las principales causas de deserción son los problemas económicos en las familias de estas comunidades, pues los menores tienen que abandonar los salones por integrarse a la vida laboral, aunque también un gran número de estos jóvenes continúan con sus estudios. Para Notivisión Canal 10, Miguel Ángel Maldonado.